Me encantará, si tienen tiempo, si no, no nos pasa nada, que se queden a ver el reportaje que nos trae mi compañera Andrea Pérez. Un ejemplo de inclusión social con los chicos de síndrome Down. Estuvo hablando con Ayose Cruz, que forma parte de la murga Los Desahuciados, síndrome Down también, y esto fue lo que pasó. Mira que hemos hecho varios reportajes en el magazine de OVE, por nuestro micrófono han pasado la voz de muchos entrevistados, pero esta vez estábamos nerviosas por conocer a Ayose Cruz, superhéroe, murguero y de toda la vida. Ayose empezó en Los Intoxicaditos, hijo de un murguero veterano y actualmente figura imprescindible de Los Desahuciados, murga, que él afirma querer con todo el corazón. No sé, ¿por qué la murga de Los Desahuciados para ser murguero? Sí, yo, yo aquí, mucho mi comillero, aquí es Sayo, es mi comillero, aquí es Abby, es mi amigo Alexis, Eva, bueno, no pasa nada. Yo quiero seguir más, soy, soy, soy marguero, bueno, aquí hay años, no sé, eso es, yo quiero mucho a todos mis comilleros. Sí, ahí está. Murguero, usted también de toda la vida, ¿cómo se siente al tener un hijo que también es murguero? Sí, bueno, es que en casa basta que sea un murguero para que los hijos sean murgueros, casi todos los que tienen un murguero, lo que pasa es que uno hasta un año, otro más tiempo, bueno, casi todo es murguero, ¿no? ¿Usted le fue metiendo a lo mejor ese gusanillo musical a yo hace cuando era pequeño? Bueno, sí, bueno, desde que se montó Los Desahuciados, que fue prácticamente una idea mía, cuando tenía que estar en Los Desahuciados, Los Desahuciados, pues, si iban todos los niños a los pueblos, pues, lo llevaba a él, llevaba a mi mujer pequeñito, y al final, pues, se le dice a los disfraces, disfraces, pues, quedó murguero, ¿sabes? Y ahí estaba, desde pequeñito, ya, desde cinco años estaba ella en los escenarios. Mira, yo sé, ¿y tú te pones muy nervioso cuando vas a salir al escenario? No. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Y cómo? ¿Cómo no consigues ponerte nervioso? Eso, lo que iba a hacer yo, 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 yo pienso cosas, serio, un niño dijo a mí, y ya está. ¿Y tus compañeros se ponen nerviosos? Eh, bueno, sé, a mí, que vea mucho, yo digo, un fallo, pues, a mí, entre. ¿Usted se acuerda de cómo fue la llegada de Ayose a la murga de los desahuciados? Sí, bueno, como él contaba, fue en un encuentro que, porque él formaba parte de los Intoxicaditos, una murga de aquí del barrio, la verdad que creo que es la primera murga infantil que se formó, y él formaba parte de la murga, el padre estaba en los Intoxicados, y, bueno, él decía que, bueno, cuando cumpliera la edad, él quería estar en los desahuciados, y entonces en un encuentro de Valterra, pues, le dije, venga, sube para arriba, y ya formas parte de la murga si quieres, y a partir de ahí tenía 14 años, y, bueno, ahora va a cumplir 24, el 9 de junio, si no recuerdo mal, y son 10 años ya de desahuciado, como que es una pasada. ¿Qué le llamó la atención de Ayose para que dijera, te vienes con nosotros? Ayose, Ayose lo conozco prácticamente desde que nació, o sea que ya aquí en Valterra lo conoce todo el mundo, ahora mismo a nivel de Lanzarote yo creo que no hay nadie que pueda decir que no conoce a Ayose. Ayose es lo que viste cuando hablaste con él, eso te da lo que tiene y más, es genial, y se gana a todo el mundo, ¿sabes? Y es genial. Bueno, cuando estaba jugando con Ayose, él me contaba que él tiene muy buena memoria, y que tampoco tiene nada de nervios a la hora de salir a actuar. Yo nunca lo he visto nervioso, la verdad, y a lo mejor que tiene que dar la charla antes de subir al escenario, yo debería ser él, porque vamos, es una pasada, yo nunca lo he visto nervioso, siempre está alegre, lo vas a saludar, te vienes de salud antes de subir, te digo, bienísimo, que no hay palabras. Yo creo que él se ha adaptado, Lothranda es como uno más que es importante, Lothranda es como uno más que es importante, y aquí se ha espabilado, vamos, aquí es como una terapia, para él es una terapia, conoce gente y eso es importantísimo, no tenerlo en casa si no fuera. Ayose tiene mucha memoria, yo no me acordaría de nada. Yo sí, tú lo. Ya, yo seré muy sincero. Bueno, qué reportaje más bonito, Andrea, un millón de gracias a Yose, a su padre, y al presidente de Los Desahuciados. Creo que esto es un ejemplo claro de cómo la sociedad se está involucrando en la inclusión tan necesaria de los síndromes Down. Déjenme hacer una pequeñísima, pero pequeña, pequeña parada de publicidad y regresamos con la agenda de Tomás Pérez Esaú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!